Hola amigos, continuamos con este juego Tengo que pasar por abajo Oye, regalos Ah, tengo que llegar a esa palanca amarilla Activa la ojo Listo, uno de tres Para acá tengo que No volver a la puerta Bien, tengo otra vez en negro Bien, tengo otra vez en negro Bien Nice Es como voy, no más, me dejo ahí Ahí está Tengo que ir arriba para ese Oh, no, tengo que el rompe con el high Bien, completo Bueno, terminamos eso, vamos, por favor No sé cuántas bombas hay en este juego o qué desactivadas Cuidado Cuidado Diablo, me quedo bocadillo Una de cuatro Una de cuatro bombas queda Una de cuatro bombas queda Bien, ahí encontré La última Giz Visto Ya vamos a estafar Otra bomba Otra bomba Vamos Cuidado 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 Bien, ahí hay una Ay, yo lo he perdido No Tengo mucha vida Tengo que bajar por ahí Bien, queda una Bien, queda una Un metro cerrado A ver No hay nada No hay nada aquí Ay, ay Bien No, ahí termina el nivel Bien, vamos Bien, terminamos Bien, terminamos Eso, vamos Más paga del más Más plota el Debió No 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 Mira, hay que Perseguir No Pago Basta ahí Parece que tengo que Nada, no entendí Que raro que no voy a atrapar A ver si es el trepo ese Vale Ahí 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 Entonces ¿Por dónde? Bien ¿No importa un poco? Lo voy a pasar Bien Viene Tomá Ay, yo Ese ventilador Ah, ahí Tengo que entrar Listo No hay nada acá Ahí Hay Tengo que disparar Aca Aca Para que Esto Para pasará Bien Disparó Al Tipo Mal También Cose Puña Tengo que salir Si Lo Listo Hay Nada Nada Hay No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!